Hola, bienvenidos a un nuevo video. A todos los que nos gusta disfrutar de un buen día en el casino, sabemos que uno de los juegos que más posibilidades de apuesta tiene y además brinda más diversión al jugar, es la ruleta. Como todos los juegos de casino, siempre hay muchísima información falsa, dudas, prejuicios y sobre todo, mitos. Todo esto hace que las personas duden de sus posibilidades de ganar y claro, afecta su diversión a la hora de apostar. En el video anterior hablamos de uno de los mitos más famosos acerca de la ruleta. El día de hoy hablaremos de otro mito muy común en torno a este entretenimiento de casino. Uno de los mitos más comunes en el juego de ruleta es que el groupier sabe en qué número caerá la pelota en la ruleta y así sabría cuál será el resultado de las apuestas. Sin embargo, este pensamiento se puede evitar y para eso estamos aquí. En este video te voy a explicar que en la ruleta se puede jugar con las probabilidades y obtener ciertos resultados, pero jamás se puede saber el resultado antes de que gire la misma. Primero, cabe resaltar que el groupier debe estar siempre concentrado en su trabajo y que este no es solo hacer que la ruleta gire y que la pelota esté en ella. También debe tener un gran control de la mesa y sobre todo de las fichas que hay en la misma. Esto reduce la posibilidad de siquiera poder recordar los resultados anteriores y menos aún pronosticar el resultado. Sumado a esto, también hay que llevar el análisis un poco al mero sentido común. ¿Qué podrían ganar los groupier al conocer el resultado si ellos no están jugando? Asimismo, en caso de que lo supieran, estarían poniendo en gran riesgo su trabajo. Por supuesto, se puede analizar la ruleta con mucho tiempo de observación e intentar calcular las probabilidades a tu favor. Pero un groupier jamás sabrá el resultado del juego, pues su labor conlleva mucho más que solo observar. El resultado de cada giro de la ruleta no puede ser controlado y siempre será completamente aleatorio. Ahora que ya sabes esto, puedes disfrutar aún más de este grandioso juego. Dejar el mito atrás y divertirte jugando a la ruleta. Esto es todo por el día de hoy, pero te espero la próxima semana para hablar de otro famoso mito del mundo de los casinos. Yo soy Andrea H. y te invito a suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias!